¿Qué es la raíz de grado n? Cuando el índice radical no está escrito, entendemos que el índice es 2. Tenemos la raíz cuadrada de A, aunque no escribamos el índice radical. Bueno, y en este particular caso tenemos la raíz de A, que se lee como raíz cuadrada de A. El índice radical no aparece escrito cuando es 2, pero lo podremos escribir. Esto no es ningún problema y vemos que el exponente del radicando A es 1. En consecuencia podemos convertir toda la expresión en una expresión exponencial, donde A, que es la base, se eleva al exponente quebrado, que es 1 dividido 2 o 1 medio. A partir del índice radical 3 ya debemos escribir los índices radicales. Por ejemplo, en este caso se lee raíz cúbica de A. Esto se puede convertir en la expresión exponencial siguiente. El radicando su exponente, que sería 1, partido el índice radical, que sería 3. Lo interesante de esto es que el quebrado se puede transformar en un decimal. La base, o radicando, elevado a la 0.3 periódica. ¿Cuál es la diferencia entre trabajar con quebrados y trabajar con decimales? El quebrado conserva más información del número que el decimal. El decimal es generalmente un poquito más difícil. En una calculadora no vamos a introducir el 3 periódico, sino que vamos a tener que introducir una expresión aproximada a un 0.333. Y mientras más veces agreguemos el 3 ahí, por ser periódico, más precisa va a ser la respuesta. En una calculadora podríamos ingresar A elevado a la 1 dividido 3, lo cual sería una expresión totalmente válida. Supongamos que queremos sacar raíz cuarta. En las calculadoras recurrimos a una especie de truco. Y luego utilizamos un símbolo que es el acento circunflejo. Y este es universalmente utilizado en muchos editores de fórmulas matemáticas, como el que separa la base de su exponente, el exponente del radicando, que sería 1. Y luego el signo de división, que bien podría ser una barra, un slash o una barra. Y luego el índice radical. Y esta expresión radical entonces se convierte en una fórmula que es fácilmente introducible en una calculadora. Cuando tenemos expresiones de este tipo, simplemente los podemos reescribir como 64, que es el radicando, elevado a la 1 cuarto. Bueno, y ahora sabemos que la raíz cuarta de 64 se puede escribir como 64 elevado a la 1 cuarto, pero 1 cuarto equivale al decimal 0.25. En consecuencia, toda la expresión se podrá expresar como 64 elevada a la 0.25. Ya sabemos que en una calculadora esto lo podemos volver a escribir como 64 elevado a 1 dividido 4. Conclusión, poder reescribir una raíz como una expresión exponencial atendiendo a la forma en que se convierten los valores de exponente e índice radical. Podemos interpretar o extraer cualquier raíz utilizando la forma alternativa de elevar el radicando a un índice quebrado. Observamos entonces que la raíz cuarta de 64 la podemos expresar en varias formas, una más útil que otra, dependiendo del editor de fórmulas que vayamos a usar. La raíz cuarta de 64 la podremos expresar como 64 a la 1 cuarto. La podremos expresar como 64, acento circunflejo, entre paréntesis, 1 entre 4, cerrar paréntesis, o bien la podemos expresar como 64 elevado a la 0.25. Cualquiera que sea el método, de acuerdo a la necesidad del momento. Cualquiera que sea el método. ¡Gracias!